¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo estreno en el canal, se trata de Chasp, una aventura de tipo plataforma 2D de estilo metroidvania, en donde nos pondremos en la piel de un soldado que deberá llevar a cabo su primera misión en un poblado cercano, en el cual han aparecido criaturas sobrenaturales en la mina, la cual es fundamental para el reino en el que se desenvuelve la aventura, conforme vayamos adentrándonos en la mina recorreremos mazmorras en las cuales nos encontraremos con multitud de enemigos, además de investigar la desaparición de los integrantes del poblado, así que nos espera un juego de exploración, donde necesitaremos hacernos de diversas habilidades para acceder a lugares que de inicio van a ser inaccesibles, nos esperan desafiantes batallas y mucho entretenimiento, sin nada más que decir, comenzamos gamers. Sabía que te encontraría aquí. ¿Te has dormido viendo a los caballeros cabalgar hacia su misión? No te preocupes, eres el recluta más brillante que ha habido en esta avanzada en mucho tiempo. Pronto serás todo un caballero de Gildea y yo seguiré aquí haciéndole recados al comandante. Lo que me recuerda, me he enviado a buscarte. Tienes orden de ir a la oficina del comandante Silkser de inmediato. Será mejor que te des prisa, parecía más impaciente que de costumbre. Algo más que decir, mejor que vayas a la oficina del comandante. Ya sabes lo poco que le gusta esperar. Ok, muy bien. Pues ya estamos aquí, perfecto. Tenía muchísimas ganas de traer este juego al canal, demasiadas. Me parece un juego bastante, bastante interesante. Saben que los metroidvania y los plataformeros son de mis juegos favoritos. Así que este es precisamente uno de los juegos que tiene todos esos componentes. Así que... Ojo de los Vigilantes Arrolléate ante la luz de los Vigilantes y tus acciones quedarán registradas en el tomo de la luz. Sus ojos siempre encuentran a aquellos que brillan con fuerza. Recuerda nuestras hazañas en esta vida y nos ofrecen un lugar a su lado en la siguiente. Deja que la luz de los Vigilantes ilumine tu camino y ellos te ayudarán en tiempos de necesidad. Genial. Entonces, esta zona es para guardar. O esta estatua es para guardar. Si ahí arriba no tenemos nada. De este lado la verdad es que poca información nos pueden ofrecer. Así que vámonos directo como a la misión. Que es ir a buscar al comandante. Antes de eso todos están allá afuera persiguiendo bandidos y yo aquí limpiando. Es la última vez que juego a los dados en el barracón. Ahorita vamos a ver por qué lo dice. Personalmente creo que el caballo del comandante come mejor que nosotros. Sí, se ve. De hecho, sí. Ya conoce las normas, recluta. Nadie abandona la avanzada sin el permiso del comandante. Bien, pues vamos así de lleno de cabeza hacia las misiones. Porque pues ya le he metido unos cuantos minutitos a todo esto. Como saben, siempre acostumbro meterle un par de minutos para ver de qué se trata. Y traer buenos juegos al canal. Entonces, en el año 398 la tiranía del despótico líder de Linney. El rey Trel obligó a muchos a elegir entre su vida y su moral. La gente estaba perdida y confundida a consecuencia de la destrucción de la capital. Pero el general Tifali se alzó para guiarlos. Se ocupó de asegurar la zona para que un consejo de líderes pudiera establecer Gildea. Un reino sin rey. El consejo se creó para garantizar que el poder no volviera a concentrarse en manos de una sola persona. Poco después de crearse Gildea, lo primero que hizo el consejo fue nombrar formalmente a los caballeros de Gildea, liderados por el mismísimo Tifali. Ok, un poco de lore para el juego. Y... He venido a llevarte otro libro. Recuerda, hasta el guerrero más fuerte se vuelve más poderoso por medio del conocimiento. Enterado viejo. Se encontró a dos reclutas apostando a dos sentenciados a diez días de deberes extras. Ok. Bueno, esa es información que la verdad no nos sirve para nada. Pero los otros libros sí, porque los tenemos aquí en el diario. Así que esos sí los vamos a ir agarrando, porque son súper importantes. Aquí estás. Entra, el comandante está esperando. Perfecto. Allá vamos. Relájate, recluta. Tengo una misión para ti. Hay un pequeño pueblo minero a tres días de viaje hacia el oeste. Se llama Gartjas. Esta mañana he recibido una carta urgente del alcalde del pueblo. Dice que los mineros fueron atacados por una bestia salvaje mientras trabajaban en las profundidades de las minas. Ahora se niegan a volver al trabajo hasta que no se solucione este asunto. Puede sonar trivial, pero dependemos de Gartjas para conseguir suministros y materias primas. Como ya sabes, ayer envié a los caballeros en una misión. Por lo que estoy corto de efectivos. Necesito que vayas a Gartjas y hagas lo que sea necesario para que las minas vuelvan a funcionar. Creo que estás listo para convertirte en un caballero de guildea, pero primero debes demostrar tu valía. ¿Entiendes las órdenes? Sí, súper claras. Bien, ve a la armería y equipate bien antes de partir hacia Gartjas. Buena suerte, recluta. Buena suerte, comandante. Vaya, tu primera misión. Tenía el presentimiento de que hoy sería tu día de suerte. Ten cuidado de camino a Gartjas. Las tormentas de nieve son muy traicioneras en esta época del año. Perfecto, muy bien. Pues, afortunadamente no tenemos daño por caída, por lo que veo. Así que, esas son muy muy buenas noticias. Porque, personalmente en estos juegos, regularmente el daño por caída sí o sí aplica. A ver si... Aquí, perfecto. Así que el comandante te ha enviado en tu primera misión. Pues entonces necesitarás un arma. Toma una espada del estante. Perfecto. Y nuestra primera espada, una espada corta. Asegúrate de equiparte la espada antes de partir. Recuerda lo que aprendiste en tu entrenamiento y todo irá bien. Ok, equipamiento, mano, espada, corta. Ok, tenemos... De momento tenemos eso y tenemos una armadura acolchada. Vestimentas estándar del ejército de Gildea. Hechas de una tela bien cocida. Ok, perfecto. Vamos a ver, entonces, camino a Gartjas. Perfecto. Parece que ya lo tienes todo listo. Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas. Una vez que cruzas esta puerta, no hay marcha atrás. Pues... Vámonos. Vámonos. Buena suerte, te va a hacer falta. Ah, sí, sí, como sea. Vámonos. Bye. Bye. ok pues después de tres días de camino y de mucho 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 correr llegamos a Carthast Gamers por aquí tenemos un caballín guardamos nuestra partida super importante porque ya no me fui aquí de estas cosas tenemos golpe tenemos un segundo golpe un golpe secundario una barrida hacia atrás y con este brincamos creo que son los únicos botones que de momento puedo ocupar por aquí no se puede abrir y por aquí tenemos minas de Carthast y aquí tenemos de este lado personas desaparecidas si alguien tiene información sobre el paradero de las siguientes personas que contacte inmediatamente al alcalde ok tenemos una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12 NPCs que hay que estar rescatando y por aquí tenemos a gracias a los vigilantes un caballero de guildea oh eres un simple recluta bueno debería simplemente de dar las gracias por no estar solo soy J.Q. Carcas alcalde del pueblo y administrador de las minas por desgracia las minas se han vuelto menos y menos productivas a pesar de nuestros esfuerzos mi equipo comenzó a picar en busca de más mineral pero solo encontró la bestia salvaje sobre la que te escribí pero entonces hace unos días las cosas se pusieron aún peor al filo de la noche un grupo de terribles criaturas surgió de las minas y arrasó el pueblo al amanecer por fin reuní el coraje para investigar y me encontré con que el pueblo estaba vacío por favor encuentra a los aldeanos perdidos y ayuda a restaurar carcas toma esta llave te abrirá la puerta de las minas y no te olvides de informarme si encuentras a alguien perfecto muy bien ahora aquí Félix Farron y Drake Stryker el reino de guildea busca al famoso dúo para que se ha juzgado por los cargos de robo y piratería la última vez que se les vio se dirigían al este hacia las montañas la dorianas cuidado ambos están armados y son peligrosos si ves alguno de los dos contacta a las autoridades de inmediato perfecto muy bien vámonos pues entonces entramos a las minas y de este lado tenemos una zona a la cual no podemos accesar supongo que con una habilidad podríamos romper esa pared o con la dinamita que está atrás y de inicio hacia acá tenemos tenemos esta zona donde no podemos accesar igual hasta que no tengamos una habilidad o hasta que no pongamos algo aquí vamos a poder ingresar por allá les explico un poquito súper rápido qué es lo que tenemos por aquí tenemos oro puntos de salud puntos de mana estado normal ataque ataque secundario defensa fuerza inteligencia condición y suerte ok entonces eso es lo que prácticamente tenemos de este lado la experiencia tenemos cero siguiente nivel son 100 puntos o 100 de experiencia para subir víctimas ceros a la 18 tiempo 10 minutos dificultad y código ok entonces una vez visto esto ahora sí vamos a comenzar de este lado tenemos un pequeño mapa y a matar estas especies de trolls que tenemos por aquí cada que matamos un enemigo se va acumulando va subiendo una pequeña barra de puntos de experiencia que tengo aquí arriba justo abajo de los puntos de mana cuidado 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 y también cada que rompemos o que eliminamos algún enemigo regularmente por aquí tampoco vamos a poder pasar hasta no tener alguna habilidad por lo visto si cada que rompemos algo cada que eliminamos algún enemigo se va llenando una pequeña nos va dando mejor dicho un pequeño comorbe de mana el cual nos restaura las magias profesor basden mi búsqueda del rey trell puede que haya sido en vano pero afortunadamente he descubierto evidencias de una antigua civilización que vivió en estas montañas hace al menos mil años me referiré a ellos como la tribu ladori en referencia a las montañas ladorianas en las que vivieron en su día según estas pinturas parece que vivían en una pacífica sociedad de cazadores y recolectores su lenguaje escrito es primitivo pero muy parecido al idioma del catiano podrían estar relacionados con las primitivas tribus del este tendré que encontrar más ejemplos si quiero traducirlo por completo ok perfecto muy bien entonces de este lado vamos a tener una zona la cual de momento todavía no vamos a poder accesar y pues entonces el camino será hacia la parte superior esos pequeños orbes son los que les comentaba estos azules entonces eso se restaura con magia la vez pasada que estuve jugando o o de inicio cuando estuve jugando no encontré ninguna magia o ningún poder mágico para para poder ocupar así que todavía no he descubierto que es lo que hace pues la magia quiero suponer que que eso es lo que lo que vamos a estar ocupando pero supongo que será para alguna habilidad mágica o algo así oh rayos se cayó ahí al suelo así que de todas formas ahorita en cuanto lleguemos a la zona les explicaré un poquito más donde me quedé o hasta donde explorado para que a partir de ahí estemos todos en el entendido que de ahí para adelante oh rayos de ahí para adelante vamos en blanco gamers aquí lo que sí es que estos pequeños hay genial una zona de guardado con la zona de guardado aparte de que es un pequeño punto de checkpoint recuperamos nuestra sangre entonces hay que estar super al pendiente de estas de estas zonas de guardado por aquí por aquí arribita tenemos un NPC al cual hay que ir rescatando este es uno de varios que teníamos en la lista entonces de este lado hay un cofre que hacia ella todavía no podemos llegar también necesitaremos una habilidad porque ya sea un doble salto o alguna otra habilidad que todavía no encontramos narina gracias por ayudarme a salir de esta jaula joven soy narina estoy a cargo de la tienda mágica del pueblo estaba cuidando de mi yegua aguamarina cuando me capturaron espero que esté bien se siente muy sola cuando yo no estoy ven a verme a mi tienda si alguna vez necesitas mis servicios mira tú qué interesante me acabo justo me acabo de dar cuenta que ella es quien nos vende las magias y yo buscando las magias gamers ok 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 bueno suele pasar no pasa absolutamente nada ok es que justo la vez pasada para no meterme mucho spoiler preferí irme como a lo a lo que veníamos este seguir como avanzando uy cuidado uy esta pequeña bola de slime es de cuidado uy y estos trolls son aún un poquito más duros que los trolls anteriores que nos habíamos encontrado bien por arriba por arriba que tenemos tenemos más camino así que yo creo que por abajo será el lugar que es esto cinco chelines más y un troll más uy no quitan un montón por ahí tenemos camino uy otra vez y reaparecen los enemigos cada que los matamos o cada que entramos a una puerta extraña aquí tenemos que es esto pergamino de mejora y manzana creo que eso no me lo habían dado nunca un inventario pergamino de mejora aumenta permanentemente un punto de un atributo aleatorio y invoca temporalmente una criatura para que te ayude en combate tenemos dos manzanas que nos recuperan 17 puntos de salud eso está perfecto oh si sube bastante hasta ahí hasta ahí oh 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 cuidado cuidado es que esos ya son aún un poco más difíciles por arriba teníamos camino ¿no? pero hacia acá que tenemos uy un cofre un cofre un cofre un cofre un cofre cuchillo y una ficha por ahí podemos pasar pero creo que supongo que será con alguna habilidad también como todo buen metroidvania caray cuchillo sube a 13 es mucho más rápido pero es a muy corta distancia pongo aquí pero ¿por qué no me lo puedo poner de este lado? hoja simple de hierro útil para el combate cuerpo a cuerpo pero ¿por qué no me aparece de este lado? ¿cambia? no creo que no se puede poner en la otra mano ok supongo que a menos que ponga aquí el cuchillo y aquí no no me aparece bueno me voy a terminar quedando con la espada porque el cuchillo a pesar de que es mucho más rápido y no puede ser carajo uy que genial subimos de nivel y el subir de nivel hace que se recuperen todos nuestros puntos de salud entonces estamos llenos y que bien vino esa subida de nivel ahorita cuando estábamos a punto de caer muertos con un soplido uy uy quería darle justo así como a este antes de que empezara a despertar bien cuidado cuidado con esos malditos trolls aquí y de aquí tenemos una zona oscura necesitaremos o una magia o una linterna o una habilidad no lo sé para poder seguir avanzando gamers una cueva de este una cueva una cueva de este lado vamos a ver a donde nos lleva genial esto no lo había descubierto la vez pasada tenemos otra entrada por ahí tenemos por aquí tenemos otra cueva bloqueada una zona de guardado que eso está genial otra puerta por aquí y una puerta bloqueada no sé bueno hacia acá está un enemigo justo cuidado un enemigo algo complicado de derrotar por aquí tiene un golpe este golpe que da hacia abajo hace un pequeño como onda al momento de golpear y ese cuando golpea con la mano arroja unas rocas entonces ojo con el golpe que da hacia abajo pero creo que el más amenazante es el de las rocas porque ese si nos puede justo dar así de rebote y este si es muchísimo más este y creo que nos quita más las rocas 50 y por aquí tenemos un segundo NPC gracias gracias por tu ayuda Basden soy el profesor Basden de la academia de científica de Gildea llegué a Carthas hace casi un año en busca de los restos de la caravana del rey Trel durante mi estancia en el pueblo aprendí acerca de las antiguas pinturas en estas cavernas para mi sorpresa las creó una tribu desconocida que vivió aquí hace casi mil años llamé a sus gentes los Ladori como estas montañas y empecé a dedicar todo mi tiempo a estudiarlos son una gente muy interesante pero su repentina desaparición fue lo que me llamó la atención mi trabajo iba sobre ruedas hasta que algo me tomó por sorpresa y me noqueó creo que compartimos un interés por saber por qué la gente tanto antigua como moderna sigue desapareciendo aquí lo último que detonaron los mineros fue la planta baja así que deberíamos empezar a investigar por ahí ven ya juntos podemos abrir la puerta a los niveles inferiores de las minas ok bien pues hasta aquí me quedé así que de aquí para adelante es nuevo lo que sí es que los niveles principales por niveles principales entiendo los que están los niveles principales ok por nivel principal entiendo que será la zona de ahí abajo los niveles principales los niveles principales son los que están aquí arriba ¿no? no hacia acá está la zona de las puertas estas extrañas así que hacia acá será el camino oh rayos no puede ser no puede ser oh menos mal una subidita de nivel y eso nos garantiza que subamos aún más nuestra maldito murciélago no puede ser es en serio es en serio maldito murciélago que cabreada me da esas cochinadas creo que creo que se convertirán ahora en en nuestro enemigo principal nuestro archer enemigo nuestro archienemigo los murciélagos ¿cuánto más abajo tendremos que bajar? por aquí ¿ya habíamos pasado? sí ¿no? a ver vamos a ver ah no aquí necesitábamos una habilidad que era es como un barrido quiero suponer o para hacernos pequeños no sé todavía que nos vayan a dar así que hay que buscar a ver qué qué podremos ocupar para poder pasar por ahí abajito porque de momento así no lo vamos a poder hacer no cuidado un toque más y muero creo que con lo que hay que tener cuidado es con los murciélagos justo aquí no 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 hasta ahí perfecto por aquí por aquí ya hemos pasado aquí tenemos una zona donde todavía no podemos accesar uy hay un cofre por ahí entonces otra habilidad más sería sería súper útil que pudiéramos que tuviéramos algunos marcadores como como un hollow knight ay aquí está una zona de guardado está genial para poder hacer ciertas marcas donde necesitamos ocupar alguna habilidad porque ahorita si de pronto me acuerdo del barrido de la zona como oscura ese cuarto como oscuro haciendo alusión a a castelvania sinfonía de la noche a menos que sea una zona hoy eso se cayó nunca me había pasado que se cayeron gusanito encima haciendo alusión a castelvania sinfonía de la noche el cuarto oscuro lo lo iluminamos hasta que encontrábamos al murciélago y la habilidad de la ecolocación si no no lo podíamos ocupar que otro cuarto nos está haciendo falta lo bueno es que con esa subida de nivel ya no ya no nos cuesta tanto trabajo matar a a esos trolls que antes nos costaban dos golpes una manzanita más ah pues si hubiera podido ocupar manzanas hace rato que estaba medio mal de de salud pero uy salí así como así de aquí por ahí tenemos otro cuarto uy cuidado uy otra vez por salir corriendo de los cuartos y no fijarme que había hacia acá hacia acá hay un cuarto si justo ahora quédate ahí un momento mientras yo aseguro la puerta así está bien sígueme ok pues sin que retimos aquí no necesitábamos ninguna habilidad solo necesitábamos encontrar ese tipo y hacia acá todavía tenemos zonas sin explorar de aquel lado y una rata demoníaca creo que creo que agachado va a ser tres tres golpes tres igual que los trolls estos dos tres así tres golpes caray pues bastantito se me figura que es demasiado para un una simple rata no 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 menos mal menos mal y aquí hacia arriba o hacia abajo pues creo que hacia que es esto pañuelo en equipamento pañuelo de tela que llevan los mineros defensa de dos sube a cuatro y la la condición sube de nueve a once la constitución bastante bueno una ficha estas fichas para que serán y un lingote una ficha que se usa en máquinas tragamonedas ok y un lingote de hierro lingote de hierro usado para crear equipamientos ok pues por mí está bien que nos den ese tipo de minerales pero hay que buscar entonces lo más pronto posible donde poderlos ocupar porque hacia acá no tenemos de momento nada ahí tenemos un espacio pero hacia arriba tenemos más vamos a investigar primero este lado un troll de estos oh caray oh carajo no uy uy no no puede ser comamos una manzana no sé por qué carajo se me complicó tanto ese bendito troll y creo que ni siquiera para qué es el camino ¿verdad? ah un cofrecín un cofrecín cinturón de cuero aquí un cuerpo no aquí ah mira qué bien sube todas las estadísticas sube uno 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 y uno no dos dos de suerte cinturón especial que lleva los mineros para reforzar las espadas ok muy bueno eh bastante bien ese ese cinturón a pesar de que sube uno sube uno en estadísticas en general pues sube bastantes nada mal para acá si hay un morcílago cuidado cuidado hoy creo que de aquí es de donde estamos sacando y esto la mayor cantidad de oro veinticinco rupias eso es bastante bueno no nos había salido un oh no creo que no llegamos por ahí no creo que no llegamos supongo que después me darán alguna habilidad de doble salto o algo así por el estilo porque por ahí o no 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 porque así a a bote pronto no creo que se pueda a menos que nos den ya lo he dicho una habilidad uy caramba que es eso que es eso estos cerizos también no son peligrosos ah ya ya matamos de dos creo que a esos por lo menos a esos trolls creo que ya les podemos dar fuego desde dos golpes nos estaban llevando matar los tres golpes pero por lo visto creo que subimos de nivel y eso eso ayuda bastante que por cierto yo estoy avanzando y no sé si para acá es el camino igual y y ya nos perdimos pues es que dijo sígueme y ya no veo ahí en el mapa algo más entonces oh rayos oh rayos no no me voy a exponer por eso esto es ok se abre una palanca de aquel lado y ese es un nuevo enemigo con ese enemigo no nos habíamos encontrado hay que estar ojito con lo que nos vayamos uy y aquí para poner otra habilidad ojito con lo que con lo que nos vayamos encontrando una puerta bloqueada por ahí por ahí no vamos a poder llegar no sí por aquí sí y más lore del juego mi investigación me dice que el chamán era el líder de la tribu la dori confiaban en que él les ayudase en todos los aspectos de sus vidas por lo que he podido averiguar el chamán se pasaba la mayor parte del tiempo meditando e intentando contactar con espíritus de otro mundo utilizó gemas raras como ayuda para sus misiones al igual que los místicos modernos los ladori creían que las gemas contenían un poder sobrenatural fue acaso la búsqueda de estas piedras lo que causó que la tribu se aventurase en las minas pues por lo visto sí esta zona parecía bastante extraña no sé si vaya a ver zonas así algunos cuartos secretos como como buen metroidvania pero sería interesante nada más que yo espero y ruego ruego de que no creo que oh cuidado oh nos arroja piedras oh rayos oh rayos oh rayos no 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 oh carajo creo que voy a tener que comer otro hoy rayos y como vamos a poder pasar de aquel lado te empuja para acabarla de amolar te empuja con sus piedras y es bastante preciso por lo visto también pero para saber de cuantos golpes te te lo vamos ah de tres golpes bueno tres golpes son tres golpes pero caray como quita ah ya 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 con esto entonces abrimos esa nueva puerta de este lado ahí allá arriba había algo si una puerta más pero no era por aquí no era por aquí abajo si justo por aquí tenemos un elevador y de este lado una cueva más ah ya vi donde salimos genial a donde se conectaban los cuartos no genial tendríamos entonces una zona de guardado de este lado ok y en esta puerta en esta puerta no podemos acceder no de hecho creo que no es una puerta es como un altar y aquí aquí ah ya 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 esta es la entrada del camino principal no si y aquí podríamos salir al pueblo y nos tendríamos que ir a buscar al entonces al profesor al pueblo no vamos a guardar y entonces pues vamos a tener que dejar el video del día de hoy por aquí gamers porque seguramente vamos a tener que buscar al profesor en el pueblo ya que pues ya estamos de este lado de la zona entonces ya no habría más que explorar por aquí a menos que el elevador que encontramos allá atrás podamos bajar por ahí este y pues bien gamers vamos a dejar el capítulo del día de hoy por aquí espero que les esté gustando esta serie y si es así pues ya saben suscríbanse no cuesta nada es gratis compartan comenten y nos vemos pronto i i i i i i i i i Gracias por ver el video.